El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, firmaron nueve convenios para desarrollar los sectores petroleros de energía y agroindustria. Se destacan la edificación de un gasoducto regional y la construcción de plantas de producción de componentes para viviendas. En los últimos dos años, Venezuela y Bielorrusia han suscrito más de 200 acuerdos bilaterales. En el año que viene, y puede ser que antes, montar una línea de producción de autobuses. Yo acabo de regresar de Cuba, de venir de Cuba. He escuchado mucho decir que en la región latinoamericana hay una gran necesidad de tractores, vehículos y autobuses. La fábrica de tractores ya la construimos, además que no la construimos nosotros. Nuestro trabajo en la construcción de la fábrica de tractores es de 30%. 70% de este trabajo es trabajo de venezolanos.